muy buenas tardes parceros bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal o videojuego como quieran llamarlo muchachos pero esta vez si es un videojuego realmente no es ningún capitulito recuerda muchachos los nervios de grabar y toda esta parte bienvenidos muchachos a un nuevo videojuego para el canal esta vez venimos con console no sé de qué trata tal vez se aparenta ser un juego como de misterio y esas cosas no sé en lo absoluto de qué trata así que pues nada sería una experiencia nueva en su totalidad vamos a dar opciones a ver si tenemos audio o algo en español para ustedes que sería bacano eso español y público es español es de habla hispana así que vamos a arriba españoles colombianos argentinos de donde sea muchachos a ver display interfaz el lenguaje del texto pongámosle español también spanish spanish subtítulos pequeños no sé qué pantalla pero está bien hasta ahora sí pues básicamente es como el idioma lo que necesitamos inicialmente crédito no sé qué blablablabla hasta ahí ya está bien en modo de gráfico de rendimiento 60 30 mientras a rayos con mayor calidad gráfica mientras a rayos pongámosle gráficos como no auriculares también como no a listo vamos a ir recuerde muchachos que durante las partidas durante las cinemáticas o de pronto diálogos del juego cosas así no voy a hablar así que no no esperen que sea menos mientras ya están hablando yo voy a estar en silencio vale ahí los dejo muchachos sé que a veces he pasado de ti siempre me alegro de hoy tu voz es solo que me emociono y muchas veces para nada todo en vano imagina una sala con un póster en la pared miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo la sala y ese póster la imagen es bonita paisajes o un famoso como en la peli esa la de la cárcel como se llamaba la sala es una celda la imagen depende de quien la mira puede ser hermosa o fea trágica o triste casi hipnótica pero es mentira algo para distraernos de la verdad nos mienten nos mentimos la sala no es el mundo el mundo es mucho más grande y raro hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real todos nos sentimos seguros en esa sala pero a veces a veces algo sale de ahí detrás los que ven como sucede se asustan y tratan de olvidarlo aquí estoy ¿por qué me has llamado? bueno muchachos es decir un segundito voy a cambiar de control que el control que tengo actualmente se siente diferente así que vamos a cambiarlo por este listo listo ahora si es decir también que en el juego como tal yo estoy viendo en el Playstation 5 un poco más iluminación que en lo que estoy grabando entonces voy a subirle un poquito la parte de iluminación eso ahí se ve mejor es que en el Playstation 5 se ve mucho más claro que en lo que estoy grabando espero muchachos que se vea bien igual yo siempre miro los 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 videos en caso de pronto estar un poco más oscuro para la próxima creo que lo subiré más aquí no sé si no se ve nada así se ve bueno no sé vamos a probar ahí con este video muchachos a ver qué tal creo que se ve bien oh armas no sé qué lo que le voy a hacer uy esta mujer se puede subir donde sea protocolo activado head of search overwrite vale y entonces ¿qué te voy a hacer? ¿cuál es la misión principal? no te miro ¿cómo hago? ok con panel táctil saca ese menucito me imagino que es el de armas L1, R1, L2 solo apunta pero bueno no hace nada tampoco señora se puede subir donde sea pero qué cosa clasificado vamos a mirarlo eh a coleccionables aquí no tiene coleccionables de este tipo ¿qué fue lo que fue? ah FBS esto aviso no se permite la introducción de ciertos objetos a la agencia los incidentes recientes han hecho necesario un recordatorio ¿qué? respecto a los materiales prohibidos las armas autorizadas localizadores portátiles relojes inteligentes no sé qué me imagino que es una agencia súper privada y no se pueden ingresar objetos lo de siempre ¿qué es esto? miren cómo se mueve esto puede andar por donde sea esta señora listo bueno, por ahora nada las puertas se abren solas o yo las abrí ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? vamos la cámara tiene súper sensibilidad también muchachos es decir que fue más rápido de lo que pensaba resumen de gastos sector ejecutivo segundo cuatrimestre personal vigilancia iniciativa central si quieren leer muchachos pueden leer ¿vale? pero yo no voy a leer mientras corres para presentar el letra ¿cómo? ¿cómo? tengo más agachado ¿cómo? bela 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 esa señora corre pero que da miedo es una atleta profesional si ustedes quieren muchachos que de pronto suba este juego con cámara en caso tal de que sea de susto y eso pues podemos subirlo si no pues lo podemos subir así normalito bueno pues las chuspitas por lo menos las bolsitas de adentro no son dibujadas realmente hay bolsitas si, si, si se han enfocado mucho más en los detalles seguimos entrando buscando ¿qué? evidencias por ahora me ponen a leer mucho cosas que odio otro documento claro sí ¿cuál es este? ¿es este? todos están tintaneras si no podemos leer nada lo bueno es que cuando uno va a correr la cámara se aleja un poquito te da como un poco más de enfoque chévere pero la música ¿cómo? un señor trapeando el piso pero voy a trapear yo el piso miren esa señora como me sube por todos lados como si nada está muy bueno amigo ¿qué pasa? amigo porque tan solo cuéntame tu historia eres tú has venido por el trabajo ayudante del conserje que decir a la entrevista de por ahí hasta el ascensor gracias el ascensor por ahí entendido muy bien por cierto yo soy el conserje trabajarás para mí puedes decir que vas de mi parte si no te contratan el trabajo está en el aire los encontrarás detrás de la sauna como al alta he tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que padecimos bienvenido a la casa inmemorial 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 piénsalo bien sin cara es lo que les digo muchachos aquí en esa parte por ejemplo se ve un poquito en el playstation pero yo veo una grabación que no se ve mucho vamos a subir un poco más eso vamos a subir más ¿están viendo? eso yo creo que ahí se ve mejor ¿no? ahora en el play se ve mucho más alumbrado pero creo que en la grabación se ve mucho más ¿ven? aquí no se veía nada entonces creo que es importante por lo menos que ustedes vean algo ¿no? ahora podemos nivelar un poco también para que tampoco se vea tan claro vamos a subir opciones vamos a darle un poquito el problema es que no me da la la opción de bajar yo creo que así está bien ¿no? de pronto quieran un poquito de blues muchachos a sugerencia de ustedes podemos subirle ¿vale? aquí en el playstation 5 parece que subiera Miami se ve re alumbrado todas las puertas se abren solas eso me gusta no tengo que hundir nada ni hacer nada sabroso todo se abre solo ¿y qué fue lo que pasó? ah tengo que subir ¿sí? tal vez sí la celda y el póster cuando miré detrás por primera vez tenía 11 años dijeron que eran imaginaciones mías he intentado arrancarlo desde entonces ¿puedes ayudarme? la celda dopiero en pan He perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano, Dylan. Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. Bueno, parece que las historias se enfocan en qué pasa. Vení, pero yo ya había subido acá, ¿no? O es el mismo... Ah, ya. O es el mismo... Las mismas cosas, pero diferente piso. ¿Cómo va esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde está...? ¿En dónde está sonando esto? Esto está sonando justo aquí. Pero, no, realmente no está aquí. Está acá. Suena como arriba. ¿No puedo apagar esto o no? Vale. Ahora dice que las misiones principales es esta. Bienvenida a Entrate en la agencia activa. A Entrate más en la agencia. ¿Ok? Me imagino que es buscar algo. Ahí, al parecer, necesitamos una tarjetita para entrar o algo así. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a ver un momentico acá. Dice... ¿Necesitas qué o qué? No, ni siquiera dice que necesito. Si una tarjeta o una llave, no dice nada. Pero, pues, nada. Buscar a ver qué nos encontramos, ¿no? Llavecita para acá. No hay. Pues, bien. Sabroso. Vamos a llamar a un amigo. Tampoco que se puede entrar. No se puede. ¡Holy shit! Amigo. Osustí con no, ¿ok? O amiga. El que sea que se atrara de la puerta. No oficial. Bárbara. Que no me molesten. Crecerá toda mi agenda para hoy y para el resto de la semana. No puedo fiarme de ellos. Bárbara. De ninguno de ellos. De ninguno de ellos. ¿Quién es? Bueno, aquí va a pasar algo, muchachos. Ya les dije. Asesinaron al director. Director tanto que quería. Te quería. ¿Cómo puedo subirme los asientos como si nada? ¿Están viendo? A ver, a ver, a ver. Así es. Vamos a subir uno al escritorio. Vamos a subir uno al escritorio. Ahí sí puede saltar. V. Ah, que bueno. Vale. Vamos con la pistolita. Emitida desde la pirámide. Solo la directa. Ahora puede empuñar el arma. Espacio blanco intencionado. Pues adiós al póster. Objetos de poder provocan o son resultado de los SMA sucesos mundiales alterados. Intrusiones que afectan nuestra realidad. Apunta. No. El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de ODP y muy, muy poderoso. Parte del ADN de la agencia, componente clave del programa candidato principal. Sobrevive a esa ruleta rusa y lo tienes. Y bueno, estamos en la dimensión desconocida después de subir. ¿O qué pasa aquí? El juego un poquito confuso, muchachos. Primera impresión. Consejo, chicle, foto. El consejo, todo. ¿Qué es el consejo? ¿Es alguien que está hablando, no? Al parecer es el narrador de esa dimensión o qué? Uy, puedo saltar. Vale, vale, vale. ¿Es que puedo saltar esto? O sea, me caigo, me muero, supongo. La señora puede escalar, pero esta señora. ¿El arma? ¡Holy shit! ¿Cómo? ¿Puedo meter puños... ...ancestrales? ¿Qué más puedo hacer? El triángulo hace eso, ¿no? A ver, la pistola que tenía... ...pues se quedó ahí porque no tengo pistola. Ok, amigo. ¿Qué es esto? Amigo, ¿qué es usted? ¿Qué tipo de ser extraño es usted? No, me lo vuelvo. ¿Se puede saltar eso? Ah, que no. ¿O sí? ¡Ah! Te casas allá, rata. Hola, amiga. Eso ni tiene piel. ¿Qué es eso? Vámonos. ¡Ay, se cayó! ¡Amigo! ¡Oh! Bueno, no importa ya que... ¡Se nos fue nuestro amigo! ¡Uh! La pistolita. Pero la pistolita ya ha cogido, ¿no? El consejo controla el arma de la casa. Pues bien, es una pistola de cuadritos que se desarman. ¿Dónde? Bien. Ok. Vale, perfecto. ¿Puedo pegar puño? Sí, puedo pegar puñito todavía. A ver, es para disparar. Lo típico. No, yo hasta allá no alcanzo. O sea, hay que matar a esta gente, ¿no? ¡Toma! ¡Uh! ¡Uy, qué disco! A ver, tengo armas... ...baladas ilimitadas, es la pregunta. Vamos, toma. Y toma. Y toma. Poca munición. Y entonces la munición que... Ah, se descarga. El arma de servicio... Sí, se regenera automáticamente. Qué bien. ¿Puedo saltar doble, no? Bueno, ahí puedo saltar. Yo sé que sí. Así que vamos a probar a ver qué es lo que pasa acá. Ahí. ¡Ay, no! No era así allá que quería saltar. ¡Oh, bueno! La señora demuele, pero demuele... ...de una manera súper extraña. ¡Oh, my God! ¿No puedo volverme? No, no puedo volverme. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Quería subirme. Voy a tirarme a ver si me devuelven allí. Quiero probar. Quiero probar algo, muchachos. Tal vez haya un secreto ahí. Eso. Aquí. Vamos, vamos. Bien. Vamos, vamos. Sube, sube, sube. Eso, sube. Eso, bien, bien, bien. Quiero probar solo para probar porque... ...me parece que eso tiene algo extraño aquí. No sé si se puede hacer algo acá. O sea... A ver, en este caso, ¿los enemigos son necesarios matarlos? ¿O no? Esos amigos no tienen piel. ¿Qué son? A ver, y me pueden pegar. ¡Ve! ¡Agresividad, amigos! ¡Agresivos, amigos! ¡Uy! ¡Toma, puño! ¡Toma, puño! ¿El puño es más fuerte? Bueno, no sé si es más fuerte, pero por lo menos es más interesante. Parece una mutante esa vieja. Bien, toma, puño. ¡Y! ¡Toma, puño, amigo! ¡Wow! ¡Esa es especial! ¡Tiene arma! ¡Cálmate! ¡Calma, nene! Bien. El juego un poco ficticio para ahora. ¡Amigo! ¡Calma! ¡Toma lo tuyo! Bien. ¿Y esas cosas que son? ¿Esas cosas azules del piso? ¿Por qué quedan ahí marcadas? Los enemigos dejan caer elementos de salud al ser dañados. Recoge los elementos de salud para curarte. Ah, bueno. Bien. Bien. Viene algo. Una amenaza. Un ataque. El deber del director. Salvar la agencia. Ha sorprendido ruido. Es el muerto. Justo después la pirámide me ha hablado. Solo era ruido, pero lo he entendido todo. Y el arma está viva. ¿Sabes qué? Me alegro. Me alegro de haber venido. Era como un sueño. O sea, la pistola nos trasladó al inframundo. Alternar. Ok, bien. Estoy bien. Pero miren que no cambia la dirección tan mal. ¡Wow! Amigos policías asesinados. Bueno. Amigos. Ah, puedo agacharme. ¡Qué bien! ¡Oh my God! ¿Qué pasa? No dejes que pase. No dejes que pase 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 No has parado Has Gracias Era horrible Ok Wow ¿Cómo así? ¿Por qué vienen los policías a atacarme? Si yo no he hecho nada, amigos Vamos a hacer lo suyo, zapas Uff Echamos Cachadito, cachadito ¿A él le cabe la bala? ¿A él le entra la bala o no? ¿A él le entra por el vidrio? El vidrio, el vidrio, el vidrio Uy, tengo mala sensibilidad ¡Qué malo! ¡Toma! ¡Neyor, cómo mueve la cabeza, ve! ¡Toma! Uff La buena es que la pistola de regeneración ¡Hola! ¡Calma, calma, amigo! Yo tengo el poder aquí Uy, sí tengo el poder ¡Ve! ¡Cómo rompo la tierra! ¡Wow! A ver, ¿la tierra regenera o no? Yo creo que sí para el tiempito, ¿no? A ver, vamos a esperar un momentico Solo quiero saber si se regenera o ya queda destruida Ah, pues sí queda destruida, ¿eh? ¿Eso es lo que suelta en ellos que me recupera o qué es lo que pasa? ¿Cómo recojo esas cositas? Ah, no entiendo Dice que los enemigos que destruyo van a dejar cositas de salud Coración Pero... Pero pues igual... No puedo cogerla No sé si pasando por encima ya se coge Ok Bueno, se escucha más gente Se escucha más gente Se escucha más... Ay, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿Esa es mi cabeza o qué es esto? ¿Cómo se reproduce eso? ¡Wow! Escucho gente, escucho gente Al frente, justo al frente Oh, vale, vale Amigos Amigos, soy peligroso No se me acerquen Por la salud de ustedes, socios Ah, qué cuento Vamos a meterle su manotazo Toma mano Toma mano Sapo ¡Wow! Tenemos tres ¿Puedo cambiar de ángulo? ¿De disparo? Y los señores porque mueven la cabeza así es lo que... Están poseídos Toma ¡Ah! Toma puño ¡Holy shit! Amigo, cálmese ¡Wow! ¡Wow! ¡Holy shit! ¡Oh my god! Amigo ¿Cuántos tengo? Nomás es uno, es este, ¿no? ¡Vamos! ¡Hala shit! ¡Oh my goodness! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Wow! ¡Me mataron! ¡Te lo pegué en la cabeza, socios! ¡Lo siento, puñeta ¡Lo siento, puñeta! Pero, ¿cómo se coge? Eso se coge solo ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! Ahora sí puedo cogerlas ¡Ve! Antes no las podía coger En el trasero ¡Holy shit! ¡Amigo! ¡Cómo hace lo suyo! ¡Ah! A ver, el tipo de juego Es un poco extraño La verdad La movilidad Súper rara Pero creo que el juego Entretiene un poquito, ¿no? No Otra vez me toca Venir contra toda esta gente Ah, ahora La pelea contra el Dac Ah, no Que están las tres Vamos, vamos A hacer que salgan todos Vamos a hacer que salgan todos Vamos a hacer que salgan todos ¿Vale? ¡Toma! ¡Cálmate, amiga! Sé que salen más Sé que salen más ¿En dónde están? ¡Toma! En la cabeza ¡Toma! ¡Chao! Vale Vamos dos más aquí ¡Sorprise, matafaka! ¡Tómala! ¡Bien! ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? Estoy ¡Holy shit! Vienen dos ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Bien! ¡Chao! ¡Ya! ¡Toma, puño! ¡Uy! Vienen más del fondo Vienen más del fondo Ok, otro día acá Otro día acá Aquí hay otro Aquí hay otro ¡Ah! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Toma! ¡Toma, puñeta! ¿Dónde está el otro? ¡Vale, acabo de nuevo! ¿Quién es que me va a coger Desprevenido? ¡Pues no es ese sí! ¡Vale! ¡La técnica cinética! ¡Holy shit! ¿Para el otro lado después? ¡Toma, ya que son estrategas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Te fuiste, te fuiste, papi! ¡Te fuiste! La cosa es que yo no sé Si las cositas de salud Desaparecen Ok Bueno, vemos gente, muchachos Ahorcada Pero no, gente ahorcada Mentira Esa gente está flotando Amigo ¡Son metálicos! Tienen como una especie de De campo que los frena A ver, esta gente está flotando No, no están ahorcados Yo creo que están ahorcados No están ahorcados Están flotando A ver, no me está algo acá Papelitos Que puedo coger Coleccionables Recursos Materiales Nivel de acceso No tienen nivel de acceso Bien Fotografía del director Trench ¡Ah, señores! ¡Real! Tomar una foto De un señor real Uno de los creadores del juego Seguramente lo pusieron ahí Arma de servicio Protocolo de protección No sé qué Bien Más armitas Y acá había otra cosa Aquí dentro de lo coleccionable Objetos de poder Provocan o son resultados De los SMA Sucesos mundiales alterados ¡Ah! No sé qué es Pero No me interesa Vale Bueno Entonces ¿Cuál es la misión principal? Misión principal Dice Aquí Ántate más en la agencia ¿Qué es lo que suena? El juego como que es de leer Bueno, bueno Pero ahora no me ha tocado leer Así que Muy bien Ocupación máximo Seis personas Seis personas Y es una caja fuerte, señores Ok Tengo que hacer ahí Tengo que hacer acá Vamos a coger primero el documento A ver qué nos dice Coleccionables Marcia de investigación A mostrar lo posible SMA Bien Aparte desocupado Ok Yo tengo poderes de Lectura ¿Qué? Telequinética Ah Creo que era esto ¿No? Materiales No sé qué dice ahí Lectura indefinida Materiales Creo que es ¿Es esto lo que cogí? O no sé Holy shit Perdón Cerramos Y puedo entrar acá Supongo ¿No? Cuando se cierra Vale Y entonces Se escucha gente En el En el Como en las Las rejillas de De Como el ¿Cómo es? De la De la calefacción Del aire acondicionado Aquí Aquí se escucha gente Wow Ejecutivo central Ejecutivo central Esa chachara es contagiosa Como una canción Que no puedes dejar De tararear Al oírla La musiquita la puse Pero no sé Si es para distraerme De la De la Como tal Del hablar De esta gente Que está ahí En mi cabeza O en la oficina O simplemente Porque sí No sabemos Leyendas urbanas Que hay acá No hay nada Bien Wow Uy ahí están haciendo Un ritual A mi A mi que no me digan nada Ahí están haciendo Un ritual Y lo sé Oh puedo subirme Acá Claro que sí Aquí Puedo subirme aquí Y agacharme Tengo que tirarme Supongo ¿No? Vale Bien Wow Tenemos Tres Pero ahora Tenemos cuatro Vale Wow Ay Me la pegó Pero como la tiro Como me vuelvo Toma 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 Cálmese amiga Holy shit Oh my god Amigos Esa gente Ya viene agresiva Vienen tirando Y es que sus Sus granaditas A pozo Vamos Oh Ese es más grande Ese es más grande Sí Ese es más grande Ay no No Que malo Bueno Además de que vienen Cuatro Tirando granadas Y sus cosas Salió uno ya blindado O sea O sea No están solo Los Los guardas Sino que vienen blindados Los sapos Esos Bueno pues Bien Vamos allá Estamos preparados Sí señor Tenemos puño Tenemos puño Y tenemos Vamos 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 A ver Tenemos Uff Esta gente usa Metralleta Usa metralleta Son peligrosos Toma 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 Peligroso Wow Pero es el que yo digo Viene Así Toma Peligroso Toma Peligroso Socio Si es peligroso Si es peligroso Es muy peligroso Muchachos Si Si es peligroso Le metí un puño A ver si lo derrumbaba Pero no derrumbo Y el arma mía No le quita Mucha sangre Es como un tipo Jefe O algo así Así que Ya nos toca ir más suave Simplemente vamos a destruir A los pequeñitos A los guardas normales Y luego seguiríamos Con el grande OTS Bueno con el blindado Vamos Cálmase Cálmese señora Vale 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 Vamos Vamos Ya no quedar en su cuento Hijo Wow Uy Ya sepa ¿Dónde apunta señora? Vamos Bien 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 Ok Ahora sí Quedamos con el Bien Amigo Amigo Vamos a hacerla Ay Dios Me vacilaste Por lo suyo Con la sangre La sangre Eso Cálmese amigo Cálmese que soy peligrosa Y tengo un arma que se recarga Porque si Un arma mágica Ok Eso es Toma Aumenta de salud Uy que bien Aumentarán la salud Lo que no entiendo es eso Supongo que yo puedo coger A esas escuelitas azules Pero no se cogen Misión actualizada Purga El punto de control Purga Límpialo Ok ¿Cómo es? Purgar es como limpiar ¿No? Creo Ok Bien 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 Bueno Pues muchachos Yo creo que por aquí Vamos a dejar el capitulito De hoy Espero les haya gustado Muchachos Recuerden darle like Comentar Compartir Si les gusta Cualquier cosita En la caja De comentarios Como siempre Nuevamente un saludo Al señor Darker Fiel suscriptor Y seguidor De la serie Del canal Y nos vemos En el próximo capítulo Parceros de Control Hasta la vista Babys Chaos